¿Dónde están las chingas solteras? Las manos arriba todas Vamos a llorar Y con toda chingas por gritarle nuestro amor Decirle que cerrar la puerta nos amamos Y con todo que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no acepta nuestro amor Pero si en realidad no acepta ¡La chica se supira! ¡Nuestro amor! 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 Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio nos trata Amigos simplemente amigos y nada más Pero que sabes realidad, lo que sucede entre los dos Si cae y llegando la noche, pinta un avión ¿Y cuánto daría por gritarle nuestro amor? De silencio, cierra la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no se da nuestro amor ¡Cúmpialo! Sin duda, el ganador de este versus, el público de la Bucina ¡Échale, juez! ¡Gracias por este cariño! ¡Cúmpialo! 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 ¡Cúmpialo!